Hola amigos de Youtube. En este video les mostraré la forma de capturar a Marip. En Pokémon X y Pokémon Y, Marip solo lo podremos encontrar únicamente en la ruta 12. Solo aparece por medio de un encuentro de horda. Los encuentros de horda, son un encuentro de 5 Pokémon a la vez, y solo fue introducido en la sexta generación. Durante un encuentro de horda, deberemos enfrentarnos de forma simultánea a 5 Pokémon de un nivel menor al que aparecen los Pokémon individualmente en la ruta. Un encuentro de horda suele tardar demasiado. Para asegurarse un encuentro de horda, se puede usar un Pokémon con el movimiento dulce aroma, o usar miel, ya que, será mucho más fácil poder encontrar un encuentro de horda, en vez de buscarlo de forma normal en la hierba. Yo por ejemplo usaré a un Odish, que capture en la ruta 6, con el movimiento dulce aroma. Si buscamos un encuentro de horda de forma normal en la hierba, será muy tedioso tratar de buscarlo. Mientras haya más de un Pokémon en la horda, no se podrá capturar ningún Pokémon, solo puedes capturar cuando solo quede uno. Marit solo aparecerá al nivel 13. Su ratio de captura es de 235, por lo que será muy fácil poder capturarlo. Ya dicho todo esto, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Ahora mencionaré las estadísticas de Marit. Solo se destaca más en sus PS, o sea en sus puntos de vida. Ataque especial, y en su defensa especial. Al nivel 15, evoluciona a Fluffy. Destacando más en sus PS, ataque especial, y en su defensa especial. Al nivel 30, evoluciona a Ampharos. Se destaca más en sus PS, ataque normal, defensa normal, ataque especial, y en su defensa especial. Al mega evolucionar aumenta su defensa normal, ataque especial, y en su defensa especial, pero teniendo una pésima velocidad. Aún así, es un buen Pokémon de tipo eléctrico. Y bueno gente, esto ha sido todo por el momento. Un saludo a todos ustedes, y hasta otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!